¡Señores! ¡Esto es adrenalina puro! Esta actividad está de pelos. Te vas, subes, bajas, subes, bajas. Para sacar el estrés, esto es lo máximo. Amigos míos, si pueden venir a Cancun y venir a Sabas, ¡venganse! ¡Es la pura adrenalina! Amigos, llegamos a Sabas. Aquí, igualmente en este mismo lugar, se hace la actividad de Xochimilco, pero eso sería en la tarde. Ahí está la pura fiestota. Hoy venimos a lo que es la actividad de la adrenalina. Y quiero comentarles de inicio que el estacionamiento está incluido. ¡Wow! Estacionamiento seguro. Llegamos. Amigos, les recomiendo, como siempre, venir muy temprano. El parque abre de 8.30 de la mañana a 5.30. Yo llegué hasta las 8.35 y aquí estamos. Al igual, amigos, de inicio, hay paquetes de fotos digitales para 2, 3, 4, 5 personas. Donde aquí, al final de la actividad, pueden venir y comprar el paquete. Al igual, les recomiendo traer calzado, muy cómodo, una playera y un short para que se pueda mover. Ya que la actividad difiere de mucha actividad física y, por supuesto, de mucha resistencia. Estoy emocionado porque siempre he querido hacer esta actividad. Hoy, afortunadamente, nos animamos. Y aquí estamos, en el Chabash. Mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, llegamos al área de las taquillas y hay tienda de souvenirs, de botellita, de alcohol, para alguna artesanía, algún refresco. Aquí lo pueden adquirir. Bueno, mi gente, aquí inicia la aventura de la adrenalina. Bueno, mi gente, les comento, repito, ya estamos en la taquilla. Hay dos tipos de servicios. Uno, que es de 4 actividades Mabufet, que les cuesta 1,539 adultos, 79 dólares y 767 locales. En este caso, yo agarré el todo incluido, que me costó en 1,499 pesos como local. Precios nacionales, 2,887. Y para toda la gente que ve aquí en el servicio de fotografía, los locales tenemos un 20% de descuento. Ahí están los tips. Si les gusten, las actividades van a abrir a partir de las 9 de la mañana. Van a cerrar a las 4 de la tarde. El snack es el mismo horario, de 9 a 4. Buffet, de 12 a 5. Y las actividades como Río Rápido, de 12 a 3. Jet acuático, de 12 a 4.30. Y en estas dos necesitamos el calzado cerrado obligatorio. Perfecto. En las demás no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias. De nada. ¿Cómo te llamas? Jennifer. Muchas gracias, mi hija. De nada. Estas son las llaves de los lockers, amigos. Y ya viene incluido en caso de que traigan una mochila como trajo aquí el buen Jesús. Y pues adelante. Bueno, amigos. Miren, les comento rapidito. Él trae unas chanclas. Y yo traigo unos locks. Y me comentan que hay actividades que no voy a poder hacer por el calzado que tiene que ser completamente cerrado. Y pues a comprar unos porque el vato no las trajo. Bueno, amigos. Después de haber ya ingresado al parque, nos estamos dirigiendo a los casilleros. Se van a estar guiando por este punto de letreritos a donde se van a dirigir. Cuando compras ya el todo incluido, pues tienes acceso a lo que es Buffet. Que ya está abierto y puedes empezar a desayunar si no viene desayunado. En este caso habíamos desayunado desde el inicio. Así que vamos a tratar de disfrutar todo lo que se pueda en esta área de descanso. Ahí atrás es una parte de lo que son las áreas de las hamacas. Bueno, mi gente. Miren ustedes. Hay una área de descanso antes de ingresar a lo que es el parque. En caso de que hayas desayunado en esta área. Les repito, yo vine desayunado porque no contaba con esto. Pero aquí puedes pasar un tiempo después de dejar tus cosas en el locker. En lo que zapaturan las actividades del parque. Fácil de encontrar lo que son el área de los baños, regaderas y casilleros. Bueno, mi gente. Pues empezamos a caminar. Parte de lo que es este lugar, la jungla. Ha estado muy bonita la presentación desde los puentes, desde la entrada. Me ha parecido a todo muy cool. Recuerden que tenemos la llave. Hay que buscar nuestro locker. Y siempre tener en cuenta que hay que mantener con mucho cuidado la llave. Porque en caso de extraviarla tenemos un costo adicional. El área de los lockers. Vamos a ubicar cuál es su locker. Porque en lo que es la manejita que nos dan como llavero. Que se puede utilizar en lo que es como pulsera. Trae el número de su locker correspondiente. Amigos, y antes de iniciar las actividades. Encontré este lugar que se los quería mostrar. Que es el Chorros por Cachorros. O sea que es un área de niños. Donde se pueden venir a descansar. Y por supuesto venirse a divertir los peques. En caso de que ustedes tengan que hacer una actividad. Y ellos se puedan estar divirtiendo en esta área. Amigos, y como la mayoría de los parques del grupo Xcaret. Tienen como un pequeño mapa. Para mostrarles en qué punto se encuentran. Y algo muy padre. Que si pueden traer ustedes su botecito de agua. Para estarte refrescando por las diferentes actividades que se realizan en este parque. Lo pueden hacer porque van a encontrar varios de estos. En varios puntos del parque. Bueno mi gente. Para realizar esta actividad deben tener por lo menos 1.20. Y tener por lo mínimo 6 años. Para poder realizar esta actividad. Que es la primera actividad que vamos a realizar. Que es el Puma. Bueno amigos, vamos a realizar la primera actividad que es el Puma. Y antes de que se me pase mi gente. Yo como local. Me dieron el 50% más sin embargo. Si tu alquilas un auto. Y presentas la copia de tu contrato. Te dan un 15%. Ya saben que el Puma renta de autos. Alquilamos autos baratos. Muy económicos. Ya en la parte de aquí abajo. Les estaré dejando los números telefónicos de las asesoras. Donde les podrán alquilar un auto. Sin la necesidad de la tarjeta de crédito. ¡Venganse! ¡icios, recuerda! ¡ eramu Halo! ¡oh! Señores, este es el de marina despura. Amigos, les recomiendo ¡Para sacar el estrés, esto es lo más chimo! Bueno mi gente, la pura adrenalina con esta actividad Duró un aproximado entre 25 y 30 minutos De verdad, es emocionante Mucha adrenalina Sin embargo, tengan mucho cuidado amigos Porque si ustedes rebasan los límites O rompen las reglas Les será suspendida el servicio de esta actividad Una recomendación que sí les puedo dar amigos míos Ustedes que ven este video Lleguen muy temprano a todo parque de actividades Ya que se satura de gente En este caso queríamos hacer lo que es la segunda actividad Que es el cocodrilo en el kayak Pero ya está muy saturado Y vamos a buscar otra opción Venir muy temprano es la mejor opción De disfrutar todo el parque, todo el día Amigos, para que puedan realmente valer la pena Haber pagado su entrada Y en nuestro caso compramos un paquete completo Que ya incluyen los alimentos, las bebidas Podemos venir las veces que sean necesarias A estas áreas de snacks Para refrescarnos O si te da hambre Venir y comer a la hora que tú quieras Las veces que quieras En el área de descanso amigos de comida Hay un pesquillo, un puestecito Que ya está incluido en todo Incluido y puedes venir y comer Las veces que quieras En esta área de snack O llevar lo que es tu comida Al área de descanso Y después te acostarte En tu rica y sabrosísima hamaca Se los juro que sentí Que manejaba mi esposa el día de hoy Todo se movía de lado Ahorita vamos a la libélula El dragonfly A esta actividad Ya que lo que era Que queríamos hacer el cocodrilo En el kayak Está totalmente saturado Vamos a ir a ese punto ahorita Y mostrárselo en este video amigos Si son nuevos en este canal Viendo nuevos estos videos Los invito al canal A ver otros más videos que he hecho Para que ustedes puedan saber Que actividades Que playas Que hoteles Que mercados visitar Para su próxima visita A la Riviera Maya Ya que yo vivo aquí en Cancún Y les doy la realidad De mis experiencias Reales Mi gente Y se van a encontrar Varios lugares Como en esta área Del halcón fly Del halcón para tomarse la foto Las fotos recuerden Siempre se pueden escanear estos Con tu brazalete Y después adquirir un paquete Ya fuera lo que es el parque Bueno amigos Realmente Venir, caminar, caminar Y seguir caminando Mucho Bueno amigos Para entrar del halcón fly Y del monos Tienen que atravesar La tienda O el shop El corazón Para que se vayan ubicando Tienda Donde pueden comprar Varias Varios recuerdos Varias artesanías Varios puntos Con este tipo De toma de aguas Y Seguimos caminando Bueno mi gente Pues nos acaban de poner Todos estos arneses Que ustedes ven Me dieron una breve explicación De lo que son Las condiciones De seguridad Para poder Finalizar Lo que es Atractividad Mi gente Es importante Siempre seguir Las recomendaciones De la gente Que trabaja en los parques Para no poder No tener Ningún incidente Y podernoslo pasar Muy rico Bueno amigos Cuando nos vamos A aventar La actividad Del águila Para saber Cuanta adrenalina Sacamos Salida de ahí Aquí tiene que tener Un buen equilibrio Muy buena condición física Yo te recomiendo Si estás crudo No vengas Porque aquí vas a Desfallecer Viejón Ahora vete a la playa Ve un video Y vete a la playa Este parque amigos Está muy cerquita De Cancún Se encuentra Más o menos A unos 10 minutos De la ciudad de Cancún Y a unos 5 Del aeropuerto internacional De Cancún Pueden venir Por su cuenta amigos Si quieren venir Vénganse Por el colectivo Piedan a la van Que los lleva A playa Que los baje A la altura De Sabas Pueden venir También por un auto Claro Ya saben Como siempre Con Mario Fren Retrautos El mejor De la renta En Cancún Riviera Maya Bueno amigos Dios Vamos a darle Puro caminar Y caminar Y caminar Pero que rico Aquí le van a venir Las medidas de seguridad Y ahí se va preparando A que le toque el turno De subirse Es muy seguro Ya que todo Todo Totalmente Es automatizado Y este es todo El circuito Que se va a recorrer En el vuelo Del águila Y este es todo El circuito Que se recorre En el vuelo Del aeropuerto Amigos Esta es una actividad Donde queréis volar Mira ahí vas Vámonos 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 Bueno gente Pues ya vámonos Al vuelo Del arco Dura aproximadamente Un minuto El vuelo Si no Un minuto Hoy hasta voy a volar Bueno Ahí está Mi gente Claro que si Tengo miedo Pero Vida Solayuna Hoy estamos Mañana Quien sabe Así que A darle Pájaro Ahí Vámonos 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 Amigos Amigos Si pueden venir A Cancún Y venir al salvage Vénganse Es la puta Vámonos Enalina Vámonos Vámonos Amigos Amigos Hoy estamos Mañana Quien sabe Disfruten Cada momento De su vida Como si fuera El último Vámonos 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 Abuelita Soy tu nieto Vámonos Vámonos Esto es increíble Mi gente Bueno, llegues a un punto Donde ya te detienen Tienes que subir la torre Lógicamente Para volver a bajar Y rezar el punto de origen Pero ha estado Fantástico Mucha actividad Mucha condición física Hace tiempo que quería estar Aquí y hoy Aquí estoy Gracias, desvío Por la oportunidad Qué ricura de vida Amigos Vengan Disfrútenlo Que vale la pena Paisano mío ahí del Japón Y está Helada Hay que estar Ir de tanto Cada rato Porque Si hay mucha actividad física Pero me la estoy pasando De maravilla Bueno amigos Como les comenté al principio Queríamos ir al cocodrilo Pero nos dijeron Que en 20, media hora Yo les recomiendo Por experiencia propia Esperar si son 15, 20 minutos Para esperar Para la actividad Porque después Tienen que caminar De un punto a otro Otro Acabamos de hacer Lo que es el halcón Pero realmente Tenemos que volver a regresar Caminando Y perdemos mucho tiempo Primeramente Se pone un lugar En este caso Fuimos a lo que fueron Los carros Al puma Y ahora vamos A lo que es el cocodrilo Si les piden esperar 20 minutos Espérense Porque si no Realmente van a hacer El error que yo hice De irme a otro lugar Para querer Aprovechar el tiempo Y lo que hice realmente Fue perder Lo que estamos regresando Nuevamente Y posiblemente Tengamos que esperar Más tiempo Bueno mi gente No importa Esperamos Pero estos videos Son por y para ustedes Para que sepan Mi experiencia Y realmente Pues no cometan errores Como yo los cometí Para poderles mostrar A ustedes En estos videos Estoy cansado Pero feliz Y no llevamos Pero Ni medio día Pero esto es Vivir En Savage Bueno amigos Pues ya estamos En el Cocodrilo Que es la actividad De lo que es El kayak Por dos circuitos Uno largo Uno corto Nos vamos por el corto Vámonos Bueno amigos Es parte de lo que La actividad del cocodrilo Es dos circuitos Uno corto Uno largo En kayak Está muy chido Hoy hace solecito Y estoy recargando Energías Que rollo Cansado amigo Nada Que pasó Amigos Es parte de lo que Es la iglesia Que es un recorrido De la noche Este es el mismo parque Sabax Xochimilco Una le lían Otra en la noche Y hay varias Bueno una iglesia De estas que hay acá Son las que atravesamos En lo que es El paseo Del cocodrilo Aquí en Savage Todo esto amigos Es parte Miren ahí están Las cruces Aquí hay lo que es Una iglesia Muy padre En medio de todo Este Hermoso lugar Ahí están las chalupas Que se utilizan En las noches Como el chorrito Los jaraneros El mariachi Los rancheros Maderas Que canta Mi gente Vámonos por allá Mi gente Muchísimas gracias Por seguirme Acompañándome En este video Espero que les esté gustando Amigos Me ayudan muchísimo Dejando su poderoso like Dejen su comentario Compartan este video Suscríbanse al canal Que es completamente gratis Amigos Todos estos videos Los hago por y para ustedes Para que tengan idea De lo real De los precios De las actividades De los lugares Que tienen aquí Tenemos aquí En Quintana Roo Para sus próximas vacaciones Ustedes encuentran Una realidad Y no una fantasía Amigos Muchísimas gracias Y seguimos Con este video Amigos Una actividad muy tranquila Muy relajante El cocodrilo En Sabas Está muy padre Dos caminos Uno largo Uno corto Le recomiendo El corto Perdón Le recomiendo El largo Porque realmente Da una vuelta Y la parte de atrás Hay mucha tranquilidad Para relajarse Tranquilamente Unos segundos Pero vale la pena Mi gente Cuanta tranquilidad Tranquilidad Silencio total Esta es La Riviera Maya Bueno amigos Amigos Hemos acabado La actividad De cocodrilo Que consiste En andar en kayak En un camino largo En un camino corto Yo le recomendaría El camino largo Realmente disfruta Todo lo que es El paisaje Alrededor De lo que es Como una isla grande Pero en kayak Mi gente Recuerden que siempre La seguridad Es importante Siempre mantener el chaleco No quitarlo De ningún momento Porque eso nos puede Salvar la vida Amigos Pues vamos a seguir Recorriendo Parque Savage Bueno mi gente Pues vamos a hacer El Dragonfly Este es lo que es El Dragonfly Son lanchas Que dan 360 grados De un giro Realmente son Realmente son lanchas Muy rápidas Y realmente Esta actividad Si hemos tardado Un poquito Realmente En pasar Con una hora Más o menos Pero me dicen Que vale mucho Mucho la pena Ahí estamos Bueno amigos Dragonfly Dragonfly Si intentan Si intentan meter Antes de la entrada Al restaurante Una palapa Muy grande Y vamos a ver Que también se come De hecho aquí La misma entrada Cuando se hace Lo que es Xochimilco En la noche Tiene gente De inicio Llegando Mojitos Sin alcohol Buenísimo Bueno gente Al llegar Tienes que esperar Que llegue el ajuste Para asignarte Una mesita Dale Esta mi hija Aventurera Gracias Dale Bueno amigos Les muestro rápidamente Lo que es este El restaurante El embarcadero Hay comida de ensaladas Área de fruta Para personas veganas Para los que no comen Este Carne Hay área de quesos Es muy grande El lugar Realmente Como pueden ver Es una palapa muy grande Y van recorriendo Punta a punta Hasta llegar al otro lado Para poderse servir De comer Y todo es por parte De ustedes mismos Se van sirviendo Déjenme les muestro Que más o menos Tienen de comida Bueno gente Hay este Bollos hamburguesas Carne de hamburguesa Chamorro de cerdo Sal Hay diferentes tipos De salsas Como pollo alfator Aquí está el área De las comida fuertes Está el terayaki de res Chuleta de cerdo Pollo en barbecue Ninilla de pescado Que no sé que es Ahí está Para que ustedes También lo conozcan Porque no saben Y la barbacoa de res Que es así Lógicamente Lo voy a echar acá También tiene un área De pastas Pasta putanesca Y pasta Fettuccine alfredo Un tipo de pasta Por lo que les encantan Lo que son las pastas Para la comida Bueno Todo es barbacoa de res Aquí está el área De los tacos Hay táctica de res Papas con chorizo Barbacoa de res Y la cochinita Y no podía faltar El área de mariscos Con atún Fettuccine Cevicho mixto Y agua de pulpo picante Bueno Tiene una gran variedad De comida De comida mexicana Comida de pastas Y mariscos Bueno mi gente Y agarramos aquí Lo que es pollito Pollo en barbecue Pollo frito Ya sepan Un poco de cochinita Un poco de lomitos Y lo que es La barbacoa Y aquí El buen Jesús ¿Qué te agarras viejo? Hola Yo pedí pues Un hot dog Una hamburguesa Alitas Y chuleta Come algo hijo Come algo Te veo Desgranado Mucha energía perdida Bueno pues Provechito mi gente Y pues a darle Amigos Pueden servirse Las veces Que quieran Ustedes O que eran necesarios Esta comida Y las bebidas Ya están incluidas En el precio Por eso agarramos El segundo paquete Que es el paquete Completo Pero Jamás Podérense a la hora De servirse la comida Para no desperdiciarlas Amigos pues Provecho Seguimos en Sabas Y ahora amigos Nos dirigimos A Barracuda La última actividad Que vamos a hacer Es que lamentablemente Lo de la Mono Araña No nos dio tiempo Para hacer actividad Que de verdad Lo quería hacer Pero Son tres niveles Pero no pudimos Hacerla ya que Ya están a punto De cerrar En unos minutos más Miren Como está La barracuda Y siempre ahí Les piden Una tiendita Para comprarse Algún souvenir O algo que ocupe Ok amigos Para hacer la actividad De la barracuda Tienen que dejar Absolutamente todo Ya que tienen El riesgo De que se caiga Y lógicamente Pueden perder Cualquier situación Que lleven Con ustedes Así que Vamos a dejar Todo hasta Los lentes Tenemos que dejar En este Nuestro lugar Igual forma En todos lugares Las actividades De alto riesgo Siempre hay un ladito Hay casilleros Para que te dejen Guardar tus cosas Y quedarte con la llave Que van a la muñeca Muy buena Muy buena opción Muy buena idea Y ahora vamos a tomar Un pequeño curso Para saber Cómo vamos a realizar Esta actividad Para que sea Con mucha seguridad Bueno en este momento Las están adaptando Lo que es el chaleco Para seguridad Para ver mucho movimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos míos? Espero que les hayan pasado Muy bien en este video Pues lo que hicimos En el parque De Sabas Del grupo Xcareta Aquí en Cancún Se encuentra A 5 minutos Únicamente del aeropuerto De Cancún Y a unos 15-20 minutos De Cancún Amigos míos Pagar como local Es un 50% Te dan un descuento Como mexicano Del 10% Y también te dan Un 15% Alquilando un carro En cualquier arrendadora Presentando tu copia De tu contrato En la taquilla Un 15% Amigos Realmente desde este día Muy cansado Mucha adrenalina Mucha diversión Falta la condición física Ya no es lo mismo Chanuk Hace 20 años Que hoy Bueno amigos Muchísimas gracias Estamos llegando Casi al final De este video Lamentablemente Una actividad No pudimos realizarla Porque Mucha gente Tuvimos que ir Un poco más temprano Por eso Es que estos videos Hay gente Para cuando ustedes vengan Vengan muy temprano Y puedan realizar Todas las actividades Sin embargo Me la pasé muy feliz Muy contento Y les recomiendo Venir a este lugar Chabas En Cagún Adiós Muchísimas gracias Por haber visto este video Al final Realmente me la pasé Como un niño Amigos Mucha adrenalina Mucha acción Mucha condición física Saqué La energía De donde la tenía que sacar Amigos Vengase a Sabas Realmente Pero véngase muy temprano Lamentablemente No pude hacer Una de las actividades Que quería hacer Que era el mono araña Pero para la próxima Ya lo haremos Amigos Pero ustedes amigos Vengase muy temprano Por eso se ven estos videos Para que ustedes Sepan de mi experiencia Y puedan hacer Una experiencia mejor Que la mía Amigos Muchísimas gracias Como siempre Les envío La mejor vibra del mundo Amigos Y recuerden que amigos Que viajar 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 es vivir Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima aventura Vengase 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 Vengase